Quiero saber, quiero saber a quien le compuso esa canción Tú ya eres estrella, una gran señora, cruzamos miradas A mí me escolta lo que es que sacaba, la cabeza con todo lo que yo te amaba Cuando desde arriba caíste el chiquil y el que la se la paga, hoy se espeñaba Y me propuse a componer por Dios, cantar con la arca, pisquear con Dios Así me pasé en un fin de semana, coraje perdido, no fue destructivo Solo a ti yo pienso a cada momento, de a ti no te importa si vivo, si muero